Hola de nuevo mis chicas y chicos Cosmo, no es ningún secreto que Los Hechiceros de Waverly Place fue uno de los shows más populares y también más queridos del canal de Disney. Selena Gomez, JT Austin, David Henry y el resto del elenco ganaron el corazón de millones de fans alrededor del mundo por allá de los años 2000. ¿Y ahora qué creen? Parece que están de regreso para volver a hacerlo. ¿Qué te parece si juntos descubrimos qué es lo que está pasando? Es por eso que en Chicas Cosmo te presentamos. Por este motivo, los fans de Los Hechiceros de Waverly Place creen que el show tendrá un reinicio con todo y Selena Gomez incluida. Así como lo oyes, recientemente el actor David Henry pareció confirmar que se está realizando un reinicio de este increíble show durante una reunión secreta que tuvo lugar nada más y nada menos que en las oficinas de Disney Plus y ahora el resto del elenco está insinuando que en realidad sí va a suceder. Así como lo oyes, la verdad es que no hay nada confirmado, pero esta es la información que tenemos hasta el momento. Y es que David Henry se acercó a su historia de Instagram hace tan solo unos días para compartir una fotografía de él parado al lado del cartel de Disney Plus con la leyenda Disney Plus, hagamos esto. Como muchos de ustedes sabrán, Disney Plus pues es el nuevo servicio de transmisión o de streaming de Disney, así que la gente empezó a especular rápidamente que tanto Disney como todo el elenco de Los Hechiceros podrían estar trabajando e incluso ya firmando contratos para el reinicio de esta increíble serie que será transmitida por esta plataforma y parece que el mismo elenco está empeñado en confirmárnoslo. Durante el pasado fin de semana, un tuit se volvió viral en el que un fanático escribió Raven está de regreso, los hermanas Jonas también están de vuelta, Hannah Montana parece que también regresará. Creo que todos sabemos el turno de quién es el que sigue, esto al lado de los créditos de apertura precisamente de la serie de Los Hechiceros de Wobbly Place y no pasó muchísimo tiempo antes de que los mismos miembros del elenco retuitearan dicho tuit, así como lo oyes. David Henry, Jake T. Austin, María Canals Barrera y Jennifer Stone lo han retuiteado. Y si esto no fuera suficiente para que uno empezara a emocionarse, David lo retuiteó con el emoji de estoy de acuerdo y María también escribió oh sí con un pulgar arriba, agregando con esto combustible al fuego de que probablemente habría un reencuento de esta serie. A María le gustó mucho este tuit y dijo que estaría encantada de volver a hacer este show, pero eso no fue lo más importante, sino dijo que no estaría involucrada en este proyecto si no contaba con todos los integrantes del elenco original, así como lo oyes. En pocas palabras, parece que sí habrá reinicio y que incluso Selena Gómez participará en él. Aunque hasta el momento Selena no ha dicho absolutamente nada, todos recordamos que en el 2017 publicó un video donde se ve precisamente a ella al lado de David discutiendo qué pasaría con la historia de este programa. Y aquí Selena dijo, David, creo que deberíamos hacer una reunión y deberíamos traer de vuelta a los hechiceros de Warbly Place. Por supuesto, no hay nada confirmado oficialmente, pero vaya que en el corazón de los fans la esperanza siempre estará latente. Así que, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Te late la idea? ¿Y si no es para el reinicio de esta serie, ¿qué hacía David en las oficinas de Disney Plus? Bueno, sin duda hay que descubrirlo. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos faranduleros. Y recuerda, yo soy Muffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.